Hola culés, ya estoy aquí, encantada de estar con vosotros y nada, espero veros pronto. La verdad, hace muy poco que empecé en la élite y bueno, la verdad es que he dado un salto muy grande, que es orgulloso personalmente y también ahora, pues bueno, este fichaje es muy importante para mí, personalmente y futbolísticamente, así que estoy encantada. Bueno, al final soy joven, tengo nuevos retos, tengo muchas cosas en mente y yo creo que, bueno, al final hay un poco de miedo, pero también ilusión y muchísimas ganas. Bueno, yo creo que soy rápida, soy hábil, bueno, pues defensivamente también he mejorado muchísimo y eso sí, pues soy muy zurda y bueno, pues me gusta subir la banda y aportar al equipo. Bueno, al final he jugado contra el Barça, sé lo que, bueno, la historia que tiene el club por detrás, bueno, he vivido muchas experiencias que, bueno, bonitas que han, para el fútbol femenino han ayudado muchísimo y bueno, tener la oportunidad de venir aquí, pues al final es un tren que no pasa siempre y yo creo que es una gran oportunidad. Pues la verdad es que en los equipos que he estado creo que he crecido muchísimo y creo que, bueno, el Barça es un equipo muy grande al que, bueno, espero seguir aprendiendo, que me haga mucho mejor y entrenar con los mejores, que eso siempre.